Es nuestra casa sagrada, nuestro Kuzmoy. Tenemos la casa de medicina, tenemos nuestra huerta comunitaria, nuestra chagra. Representa los cuatro estantillos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Encontraremos un lugar tranquilo, ameno, para entregar nuestro pensamiento, nuestro ser. El volver a través a nuestra ruralidad, lo que nos enseña también a los jóvenes, a los niños, es volver a tener esta memoria. Dicen nuestros mayores, la ciudad llegó a nosotros, no nosotros a la ciudad. Estamos cerca de la isla, está cerca del río Tumuelo, también está cerca de la cuenca del río Bogotá. Y la parte rural, es que existía Evosa, se maneja el tema de la cabezeriza. Lo podemos considerar como un pulmón para la localidad, somos rodeados de eucaliptos. Personas de la localidad no conocen este ecosistema y más que la parte escondida de Evosa. Se encuentran en el barrio El Regalo, nació de una problemática. Eran montañas de basura, no sabíamos separar. Se encuentran calles enceradas. Aquí la comunidad nos enfocamos a que sean educadas. En este barrio se encuentra una economía doméstica. Lo que hace que nuestro barrio sea uno de los más limpios de Latinoamérica. Y es que nosotros hicimos Comunidad de Desarrollo Sostenible. Nace de la iniciativa de poder tener los productos en la casa. Como desde el año 90 más o menos. Se inició, digamos, por ejemplo, no, que necesitamos sembrar cilantro, lo que se necesite para... Para la alimentación de la familia. Qué bueno tener las cosas cerca a uno. Y frescas y sin químicos. Todo se puede sembrar en todo. Laticas de la cerveza, en las tapas de los productos, los jabones. En casa o en apartamento, siempre se deben tener unas plantas. Bienvenidos acá a la huerta de familia Zanabria. ¡Gracias!